¡Bien y bien y bien mis pequeños mendrugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Espero que estéis súper bien y con muchas ganas de Magic porque en el vídeo de ayer, que por cierto ha encantado, ha arrasado, resulta que descubrí que histórico sigue siendo un formato querido por la gente y jugado por la gente. Llevo 10 meses sin tocar histórico desde que salió Alquimia porque como ya os comentaba en el vídeo de ayer, Alquimia, ese formato exclusivamente digital que todo el mundo ha rechazado y ha dejado de lado, resulta que es legal dentro de histórico. O sea, las cartas exclusivas que sacaron de Alquimia, digitales y además todos los rebalanceos de cartas que han hecho, que han sido masivos, afectan también al formato histórico. Y yo pensaba, histórico también se lo han cargado. Lo vamos a dejar un poco de lado y además justo sacan Explorador a la vez, pues ya está, me olvido de histórico. Y resulta que digo, bueno, venga, en vista de los datos de ayer y de la acogida por vuestra parte, voy a echar un vistazo a ver qué se juega en histórico. Miro el metajuego de histórico y resulta que todos los mejores mazos son los mismos mejores mazos que ya había hace 10 meses. Y más aún, miro esos mazos, veo las cartas que llevan, yo pensaba, bueno, es que ni me voy a intentar meter en histórico porque seguro que llevan 30 cartas de Alquimia que no tengo y no voy a gastarme comodines y dinero y cientos de euros en formato que seguramente al cabe muriendo y la gente también, pues eso, descarte totalmente igual que yo. Gravísimo error. Estaba completamente equivocado. ¿Cómo es posible que pueda equivocarme tanto tantas veces? Por si todo el rato es así en mi vida. Resulta que, como podéis ver aquí, el mazo se le enseña de ganar vidas, de combo, del roble ardillero, sigue siendo el más jugado, de hecho, y el mejor mazo del formato. Mono Blue Tempo siempre va a ser una opción que está ahí. Mono Red Goblins ha vuelto al formato y también está dando duro. Mono White Live, que es como la verde, pero sin el combo, lo pasa es que es más directa. También es legal, también es correcta, también funciona y como podéis ver, tengo todas las cartas, no he gastado ni un comodín en nada. Y por último está Mono Red Agresiva, que también, pues, de la cual también tenía todas las cartas, excepto una común que me faltaba, que era la carga no sé qué, que ahora la vamos a ver, bueno, no la vamos a ver hoy, pero la veremos en los próximos días, que ya la trataremos. Así que, en vista de los hechos, en vista de esto que os estoy comentando, pues tendré que volver a jugar formato histórico y además porque sé que lo estáis queriendo jugar. Así que, en el día de hoy, para retomar el formato histórico, he elegido jugar esta Celestia Alive, que es una baraja que va excelentemente bien contra mazos agresivos, por su propia naturaleza de ganar muchísimas vidas, y además también se defiende contra otros mazos, aunque sean de control o sean incluso de combo, porque este mazo tiene su propio combo incorporado. Así que los amantes del combo, que sé que hay alguno por ahí y que estáis deseando jugar algún tipo de mazo de combo en Magic Arena que funcione, este es un mazo de combo. Como comba, gana infinitas vidas, crea una criatura infinitamente grande y crea infinitos tokens 1-1. Si eso no es un combo, decidme entonces qué es un combo. ¿Cuál es el combo? El combo es, como comentaba antes, con el roble ardillero, que es una criatura que parece que no hace nada, pero siempre que uno o más contadores más uno más uno se ponen sobre ella, creas una ficha de ardilla verde 1-1. Su habilidad de evolucionar no es lo importante, ¿vale? Entonces, ¿cómo haces poner contadores más uno más uno sobre este roble ardillero? Muy sencillo. Con Elliot Corona Solar. Siempre que ganes vidas, pones un contador más uno más uno sobre una criatura que tú elijas. Como es un mazo de ganar vidas, es muy fácil que ganes vidas. Entonces, pones un contador más uno más uno sobre el roble ardillero, porque con Elliot has ganado vidas previamente, de alguna manera. Y de esa manera pones un ardilla 1-1. Y al entrar una criatura en juego, y aquí es donde viene ya la tercera pieza del combo, porque son tres cartas, cualquiera de las criaturillas de ganar vidas, como por ejemplo la protectora de almas, o el veterano lunarca, siempre que entra una criatura en juego bajo tu control, o posador adinerado, ganas una vida. Así que ya está hecho el combo. Gana una vida de estas criaturas, ¿de acuerdo? Porque ha entrado una criatura en juego. Así que Elliot le pone un contador más uno más uno al roble, y el roble pone una criatura 1-1. Al entrar una criatura en juego, ganas una vida y el proceso se repite infinitas veces. Y ya está, y ese combo lo puedes montar a velocidad instantánea en el turno del rival. ¿Con qué? Con la maravillosa compañía reunida. Por supuesto, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y lo podáis probar. Y ya os digo, es que prácticamente no lleva ninguna carta que no vayáis a tener si es que lleváis tiempo jugando a Magic Arena, porque muchas de estas cartas fueron en su momento cartas obligatorias en sus respectivos estándares de hace 2, 3, 4 años. Y tampoco es que lleve muchísimas raras y míticas el mazo, no es una locura, no es un mazo muy difícil de montar en ese sentido. Así que yo creo que es una buena elección para comentar. No es que sea Free to Play, desde luego que no lo es, lleva bastante raras, sobre todo el problema de siempre, el de las tierras, solo en las tierras ya van 12 raras, es el problema. Por lo demás está bastante asequible y creo que es bastante bueno. Como digo, el mazo puede ganar pegando, por eso lleva, además de las cartas de ganar una vida cuando entran criaturas en juego, como son estas tres que os he comentado, y por cierto, la autoridad de los cónsules, que también provoca el mismo efecto, tenemos criaturas que pueden ganar por sí mismas, como Voz de los Benditos, que se hace inmensamente grande y casi inmortal en este mazo, al igual que Trelazarra, que además te ayuda a buscar el combo por su habilidad de adivinar. También tenemos 4 copias de Fantasma de Ahorruina, que es nuestra única defensa, pero pensad que la cosa que elimina, la elimina para siempre, nunca volverá. A lo mejor vuelve un token 2-2 o 3-3 o 4-4, pero la cosa que tú eliminaste no va a volver, y eso es muy importante, muy valioso. Y por último, un par de copias de Hany, sencillamente porque encaja muy bien en el mazo. O te ponen compañeros de manada de Hany, que son como la Voz de los Benditos o la Tralasarra, crecen hasta el infinito, o bien ganas montones de vidas, o bien incluso eliminas todas las amenazas que pueda tener el rival en mesa, al menos criaturas y artefactos. Como decía, la base de tierras, pues estamos en histórico, no hay mucha dificultad, tenemos un montón de tierras dobles que nos dan el mana que vamos a necesitar sin ningún tipo de problema, y no hay que preocuparse mucho por ello. Así que, venga, llevo 10 meses sin jugar histórico, vamos a volver ahora a jugar histórico. Pues bien, vamos con la primera partida, y creo que tenemos una mano bastante buena, porque tenemos las piezas del combo y además un elemento agresivo, las tierras que necesitamos, y ya si el rival está jugando un mazo tipo agresivo, si no nos mata esta primera protectora de almas, posiblemente la partida ya esté ganada. Así que vamos a cruzar dedos, y el rival juega una llanura lo primero de todo, lo cual me alegra bastante, porque puede significar que está jugando algún tipo de mazo de criaturas pequeñas, o también puede ser un mazo de control que lleva el castillo del Vallardín. No, pero ya el segundo mana blanco, oh, es una incolora. Vale, el mazo del rival es un mazo un pelín peculiar, y tengo una mala noticia, que tenemos dos tierras que entran giradas en juego los siguientes turnos, eso es lo malo, y no vamos a poder meter ya Elliot en mesa de tercer turno, que sería algo brutal. Vale, pues debe ser, no un mazo incolor, evidentemente va a ser un mazo mono blanco, el del rival. Es el mazo, ya me acuerdo, no me acordaba de este mazo, el mazo de solemnidad, el mazo de combo de solemnity. Bien, a la solemnidad podemos hacer el objetivo con el fantasma de la ruina, así que no es el mayor problema de la historia todavía, todavía, pegamos de 5, y lo que haremos con el fantasma de la ruina es cargarnos la solemnidad, pero el problema no es la solemnidad, el problema es el 9 vidas que tiene antimaleficio, al cual no podemos hacer objetivo. Bueno, no es el fin del mundo, no hemos perdido todavía, vamos a jugar un pequeño... Estamos muy cerca del combo, estamos muy cerca del combo. Voy a meter el roble ardillero en mesa en este turno. También podríamos haber jugado fantasma de la ruina al ídolo guardián, pero es que no me parece que sea la mejor de las posibilidades, porque puede que simplemente robe la tercera tierra y juegue la solemnidad, ¿no? Ahí está, de hecho, la tercera tierra, así que hemos hecho bien en no gastar el fantasma de la ruina en ese ídolo guardián. Piedra mental, ¿de acuerdo? Al final veis tiene mana de sobra, habría sido un gasto un poco tonto, ¿no? Vamos con el fantasma de la ruina a esa solemnidad, porque el combo del rival es con solemnidad no se pueden poner contadores, y mis ataques solamente ponen contadores en 9 vidas. Como no se pueden poner contadores, no podríamos nunca llegar a hacer daño al rival, ¿vale? Esa es la idea. Si no conocéis el combo, es un combo muy típico de histórico, 9 vidas, se previene todo mi daño, y los contadores se van poniendo cada vez que hago daño a 9 vidas, ¿vale? Pero el daño se previene. El problema es que nos va a acabar tirando una ira de dios y vamos a perder igualmente. Vale, se lo mirad ahí. Nuestro roble ardillero evoluciona, no es relevante. Atacamos, ponemos otros 4 contadores en este 9 vidas, que es eliminado. Vale, vamos a recapitular el mazo, porque lo normal es perder esta partida, ¿vale? Esta partida la deberíamos perder el 100% de las veces. Os recapitulo el mazo. Solumnidad. Los jugadores no pueden obtener contadores de ningún tipo. Hay contadores que se ponen sobre los jugadores, como los de veneno o los de energía. Y no se pueden poner contadores sobre artefactos, criaturas, encantamientos o tierras. Y esa es la parte importante a efectos de este mazo. Con 9 vidas, que tiene antimaleficio, si una fuente le fuera a hacer daño al rival, se previene ese daño y le pone un contador al 9 vidas. Cuando llega a 9 contadores, exilia 9 vidas y pierde la partida, ¿vale? La cuestión es que como hay una solunidad y un 9 vidas en mesa, no puedes poner contadores en el 9 vidas y nunca llegas a, por mucho que ataques, nunca le vas a ganar la partida. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que hemos guardado nuestros dos fantasmas de la ruina para sus dos solemnidades, hemos puesto 9 contadores sobre el 9 vidas. Además, daba por hecho que ya habíamos perdido la partida, porque es un emparajamiento realmente muy complicado. Normalmente el mazo del rival, al ser mono blanco, lleva todo iras de Dios, remueva los masivos, te mata todas las criaturas todo el rato y luego te hace 9 vidas, solemnidad. Como el 9 vidas tiene antimaleficio, no puedes interactuar con él y para la solemnidad tienes que tener tu fantasma de la ruina. Si no lo tienes, pierdes. Afortunadamente nos hemos robado dos, al rival no ha salido la ira de Dios, o sea que hemos ganado, con un poquito de suerte, pero hemos ganado. ¿Vale? Mano que está bien, yo creo que es suficiente, primer turno, segundo turno, tercer turno, gracias a la ficha de tesoro del posadero y encima salimos. Venga, va, vamos a por ello. A ver si nos toca un mazo que interactúe con nosotros, un mazo más bonito y más divertido que el de 9 vidas. Hacía como mucho, o sea, como poco, 10 meses que no jugaba contra un mazo de 9 vidas y no me acordaba del texto de 9 vidas que tampoco me he leído, por supuesto. Vale, pues buena noticia, porque el mazo del rival... No tenemos mana verde. Para el segundo turno ir a jugar el posadero adinerado, me acabo de dar cuenta. No me he dado cuenta hasta este momento. De todas maneras no podíamos hacer otra cosa, porque teníamos que... Yo creo que la mejor jugada inicial era la autoridad de los cónsules, creo que había que hacerla, y tocar madera a ver si robábamos un bosque, o sea, un mana verde enderezado para esto. Sus criaturas entran giradas y ganamos vida cada vez que entra una criatura en juego, y eso es una gozada, ¿no? Fantasma de Aerorruina. Ojo, no es nada malo en este momento, ¿eh? De hecho, yo diría que es incluso mejor que el posadero. Pero nada, vamos a hacer el posadero, porque si no nos mata este posadero, el siguiente turno con compañía de Aerorruina vamos a ganar muchas vidas, y creo que es bastante mejor. Y el fantasma de Aerorruina, obviamente va a hacer objetivo a esta dragonada, a una de ellas, que es peligrosa. Son peligrosas. Y considerar, vale, pues seguramente aquí ya prácticamente hayamos ganado la partida, porque nos vamos a ir a muchísimas vidas, gracias a esta compañía reunida. El rival ataca, nosotros nos comimos al ataque, son cuatro vidas. Cuatro vidas que nos sobran, wow, y la segunda partida está ganada. Mira, de hecho, tenemos otro bicho de ganar vidas. Creo que el rival, aquí, aquí, en este momento, se va a rendir, lo vais a ver, mira, mira. Bueno, eso sí, no sale el combo, ¿eh? Si sale un Elliot y un Robler de Hierro, hemos combado. Pues no, pero casi. Claro que buena, pero es que no nos puedes ganar. Nos tendría que haber matado el posadero y al veterano de un arca, si no, no puede ganarnos. Se puede rendir ya, si quiere. Esto es un 6, 6, 7, 8, 8, 8, Vuela Vigilancia. Parece que el rival quiere luchar, quiere intentarlo todavía. Tenemos 26 vidas, un 8, 8, Vuela Vigilancia. Puede que nos lo suba a la mano. Bueno, pues lo rejugamos, tampoco pasa nada. Y tenemos un Phantasma de Aerorina y un Eiganjo para matar las dos Dragonadas. Además de que esto va a estar creciendo constantemente. Tenemos dos criaturas de ganar vidas. ¿Vale? esta carta es de las de alquimia bueno, es de las de histórico y nos mata el roble ardillero con el cual podríamos haber llegado a combar si robásemos un Elliot no, no se rinde el rival, eh quizás debería quizás debería haber matado esto lo primero vale, nuestro 8-8 vuela vigilancia te quiere poner los puntos sobre las Sies perdón, 9-9 vuela vigilancia ¿no atacas? ¿por qué? ¿por qué no atacas? así, así es claro así da gusto ganar o sea ¿cuándo gana indestructible? cuando tiene 10 contadores, ¿verdad? vamos a jugar esta tierra y nos vamos a cargar me molesta un poco una de esas dragonadas que ya son 4-4 vuela así que bueno pues atacaremos de 11 con mi 11-11 vuela vigilancia que no es indestructible nos falta una criatura más en mesa para que sea indestructible en nuestras 29 vidas como os decía al principio contra quien lo vas a pasar mal va a ser contra mazos de combo o de control ¿vale? que es lo que nos ha pasado en la primera partida lo normal es que la primera partida lo hubiésemos perdido pero hemos tenido suerte y nos ha salido todo bien todo favorable y hemos ganado la partida y esta es la en teoría fácil no es el más fácil de todos los emparajamientos porque al llevar muchas chispas ¿vale? como esta descarga estática o este jugar con fuego si el rival te mata tus criaturas de ganar vidas iniciales desde el primer momento te puede llegar a poner en problemas te puede llegar a poner en apuros aquí simplemente tenemos que podemos ni bloquear o sea el rival ha perdido bueno espérate ¿sabéis lo que puede pasar? puede pasar que el rival tenga alguna forma de duplicar pero nada ni voy a bloquear que tenga alguna forma de duplicar triplicar la fuerza de esta dragonada voy a correr el riesgo espero que no lo tenga tenemos 29 vidas no debería ser suficiente para ganarnos con 29 vidas carga temeraria duplicar el daño pero tiene una carta en mano y una carga temeraria que cuesta 3 en el cementerio por tanto ya no puede ganar por eso vamos a dejar pasar estos 11 que como mucho si lo duplica serían 22 nos tira un relámpago a la voz de los benditos no sé por qué ah bueno porque pone contadores menos uno menos uno porque está el mago acelerador de almas pero no hay ninguna razón real para hacerlo realmente vamos a poner un poquito más de peso en mesa para que quede claro quien manda aquí y ahora ya pues atacamos con todo un ataque obviamente más que letal bueno pues esta azul roja de spells ya he visto por ahí que es uno de los mazos buenos de histórico el de antes el de 9 vidas era un mazo de combo que siempre está ahí y funciona muy bien en Magic Arena en Best of One porque mucha gente juega mazos agresivos planos como estos y no pueden interactuar con esas 9 vidas más más solenidad venga vamos a jugar una tercera partida que al final el vídeo bueno vamos rápido lo que pasa es que me he extendido mucho al principio contando películas pero bueno seguramente corte los fragmentos intermedios de las partidas para que todo sea más rápido y más fluido o al menos algunos de ellos y vamos a ver de la tercera partida volvemos a salir la mano es bastante buena tenemos otra vez lo de las tierras giradas no me gustan estas arenas florecientes yo después de estar jugando otra vez el mazo que hacía muchísimo tiempo que no lo jugaba os recomendaría que quitaseis estas arenas florecientes esa es mi recomendación de hoy vale como digo la salida es buena siempre que tengas una protectora de almas en mano la salida es buena ahora tienes que tocar madera para que no te la maten pronto y puedas empezar a hacer funcionar este tipo de cosas ¿no? es otra vez el mismo mazo de antes puede ser vale tiene un choque una chispa un lo que sea y nos va a matar esta voz de los benditos pero bueno ¿qué le vamos a hacer? problema este no me gustan estas tierras y creo que son innecesarias que el mazo ya tiene muchísimas tierras dobles como para también llevar estas es cierto que sí que ganas una vidita pero no creo que sea relevante y bueno no se ha matado nada ¿para qué ha jugado este enderezado entonces? bueno si ese es su plan ha dejado la carta en el top ¿vale? después de la esperanza en extinción así ya tenemos algo que hacer el siguiente turno jugamos tierra girada y con 2 de mana pues voy a los benditos me gusta este comienzo listo que hace vale esta es la carta nueva de dominaria es cierto es bastante bastante buena ¿sabéis qué? quiero una cuarta tierra pero no puedo jugar la trela sarra porque nos falta todavía el mana verde quería adivinar con trela sarra y buscar la cuarta tierra al menos ya tenemos verde y eso es bueno y 24 vidas vale este bicho es brutal o sea me sorprende que no se esté jugando en estándar el problema de estándar es que hay pocos hechizos baratos y por eso pues no se está jugando esta criatura pero esta criatura es brutal ganan más uno más cero y arrollear siempre que lanza un instantáneo en conjuro y puede lanzar muchos instantáneos o conjuros en un solo turno Elliot o trela sarra cualquiera o incluso el fantasma de la ruina y nos cargamos ya este balmor que es muy peligroso y puede ganar mucho ataque pero lo que pasa es que trela sarra le voy a chafar el balmor así nos aseguramos de que no nos va a hacer demasiado daño y si nos mata el fantasma de la ruina pues bueno recupera una criatura 2-2 que no es tan peligrosa no estoy muy seguro si esto ha sido la mejor de las opciones pero el siguiente turno el Elliot todavía no tenemos devoción por tanto no es criatura ahí va esto sí que es un problemón ese bicho ese sí que es un problemón que nos vamos a quitar en medio ya pues ya nos hemos quitado oye como robo yo fantasmas de la ruina de dos en dos en cada partida cuando los necesitos están ahí estas partidas como os decía no son tan sencillas si el rival te mata a tus criaturas el problema es que como tanto en la primera partida como en esta nos hemos robado dos fantasmas de la ruina así que si cuando habéis visto el listado de este mazo habéis pensado nada pero porque lleva cuatro fantasmas de la ruina lo veo innecesario no aporta nada tal cual ya estáis viendo lo que aporta es brutal pues aquí ya el rival creo que sí que se puede rendir voy a hacer traer a Sarra por el tema de adivinar quiero encontrar ya mi cuarta tierra ahí está así que ya listo y aquí el rival se rendirá supongo como he dicho lo vamos a dejar arriba aquí supongo que el rival se va a rendir ya no por lo que le hemos hecho sino por lo que le vamos a hacer de hecho ya el Elliot además tiene devoción vamos a ganar dos vidas cuando entre en juego el Elliot y vamos a poner dos contadores más uno más uno pues mira tenía suficiente todavía para matarnos es que esta descarga está tica esta carta es buena ¿qué hacemos? vamos a por el Elliot vamos a por el Elliot el Ahani tampoco era mala opción sin duda pero con ese mana azul enderezado quizás tenía un oradar el hechizo y nos podría haber contrarrestado el Ahani no sé es una hipótesis en cambio Elliot como es criatura pues no sé lo podía contrarrestar porque en la pila no es criatura o en la pila sí es criatura a ver es una criatura vale sí es una criatura en la pila hay que tener en cuenta esos pequeños detalles vale nos mata un fantasma droga y el rival se sigue aferrando aquí a la vida no le va a servir de mucho como estáis viendo repartimos un par de contadores nos bloqueará esta protectora de almas pero ahora a cambio se queda dos de vida y nos bloquea a la que pega tres ¿por qué nos bloquea a la protectora que pega tres en lugar de la que aguanta dos y nos la mataba? por ahorrarse una vida tiene tres que más da que más da tres que dos bueno pues otra victoria más oye pues el mazo va bastante bien creo que este mazo es una muy buena elección para histórico porque me imagino que por lo que he estado viendo en las estadísticas hay muchísimos mazos agresivos y vas muy bien contra mazos agresivos como este y el anterior contra mazos de combo y control lo que os decía tienes el combo tú también tienes un combo puedes ganar por sorpresa al final del turno compañía reunida pim pam roble ardillero helio de lo que sea y sí el rival puede que te corte el combo pero entonces también sigues pegando con tus criaturas y al final también acabas ganando la partida realmente me ha gustado bastante y si os ha gustado el vídeo y os ha gustado el contenido otra vez de histórico aquí en el canal ya sabéis machacad a me gusta a me gustas este vídeo suscribíos al canal si es que no lo estáis compartidlo en redes sociales o con vuestros amigos si creéis que les puede gustar quiero ver vuestros comentarios debajo del vídeo que también les echo un ojillo a ver si os ha gustado el formato histórico y todo eso y por cierto dadle a la campanita si le dais a la campanita cuando suscribís YouTube os notificará mágicamente cada vez que subo un nuevo vídeo seguramente algo más suba de histórico porque debo decir que el formato está bien no tiene nada que ver con alquimia si hemos visto una cartita ahí un poco rara y eso pero prácticamente nada y creo que es el mismo histórico de hace 10 meses o sea no he visto mucha diferencia realmente este mazo ya existía el de ahí enfrente también existía todos los mazos que hemos visto existían y todas las cartas las conocía más o menos entonces quizás el formato no esté tan mal quizás debamos retomarlo es el 25% de las partidas que se juegan en Magic Arena y eso es una barbaridad así bueno nada más no me enrollo más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego Chau